Cuando fueron conscientes de su realidad, descubrieron que sus vidas ya estaban marcadas por el mismo final. Unidos por un extremo sintieron que se deshacían a la vez, que lenta e irremediablemente su final se acercaba. Pero estaban juntos. El azar quizás quiso que así fuese. Sonriyeron. Morirían juntos, pero eran felices. Sus cuerpos perdían paulatinamente sus marcadas formas. A su alrededor se abría un pequeño inmortal charco. Sus restos, sus vidas diluidas, mezcladas muy posiblemente para toda la eternidad. Siempre juntos. Sus cuerpos cada vez más pequeños, más insignificantes. Y el charco a su alrededor cada vez más grande. A medida que su corta vida en el exterior se apagaba, soñaban con ascender. Aquella nube de la que hablaba las leyendas. Aquella que les mantendría unidos a pesar de carecer de forma. Y que un día cualquiera, sin previo aviso, les devolvería a la tierra. Siempre juntos, siempre unidos. Y suplicaron caer juntos. Elegir su propio destino. Aquel que hubiesen deseado para ellos. Empapar a esos amantes que corrían agarrados de la mano y mirándose cómplices a los ojos, por una oscura calle del centro, camino de una cama en la que se amarían el resto de las noches. Caerían, empaparían sus cabellos, recorrerían sus rostros mientras se escapaba un furtivo beso y una caricia al entrar en el portal. De alguna manera formarían parte de una historia de amor. Se fundirían en la piel, se mantendrían eternos en aquella noche, en aquel portal. Y cuando los amantes, pasados los años, pasada la juventud y cercanos ya al final, recordasen su primera noche juntos, con aquella lluvia que les empapó de camino al apartamento de ella, aquel recuerdo ajeno, acompañado de una sonrisa cómplice, les haría regresar.